Era la madrugada de un 2 de noviembre. En medio de la oscuridad, una niña que no podía dormir se asomó en su ventana. El aire frío le refrescó la cara y en ese momento escuchó una voz en el viento. ¿Qué haces asomando la cabeza en plena madrugada? ¿Acaso no sabes que hoy los muertos regresamos a este mundo? La niña respondió asombrada. Es que no puedo dormir, no tengo nada de sueño y, además, los muertos no me asustan. Pero dime, ¿tú qué haces aquí? Yo, pues, regreso cada año para hacer lo que sé hacer mejor, platicar mi historia. Entonces le vio la cara y luego las manos. Su piel tenía un tono oscuro, entre gris y negro. La figura era muy delgada. Estaba en los huesos, como una momia. Y entonces habló. En el año de 1765, en el día 18 del mes de octubre, nací en la ciudad de Monterrey y recibí los siguientes nombres. José, Servando, Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Después de cursar las primeras letras en Monterrey, emprendí una carrera eclesiástica. En 1780 me mudé a la Ciudad de México, donde ingresé a la Orden Religiosa de los Dominicos y, una década más tarde, obtuve el grado de doctor en Teología, adquiriendo fama de buen académico y excelente orador. El 12 de diciembre de 1794, con motivo del aniversario de la aparición de la Virgen, pronunció un sermón en la villa de Guadalupe. Ahí mencioné que la deidad Quetzalcóatl era en realidad Santo Tomás Apóstol, quien había predicado entre los indígenas. Como evidencia, la imagen de la Virgen se había plasmado en la capa de Santo Tomás y no en el manto de Juan Diego, como afirma la tradición. De esta manera, mi discurso negó que la evangelización de México hubiera comenzado por obra de España y, por tanto, nada le debían los mexicanos a los españoles. Por mis palabras, fui acusado y juzgado por herejía. Se me condenó a pasar 10 años exiliado en España. Recuerdo que, en mis memorias, escribí lo siguiente. No se ha visto un despojo más completo. Libertad, honor y patria, bienes, todo se me quitó. Mi primera prisión fue el monasterio de Las Caldas, en Cantabria, lugar del que pronto pude escapar para trasladarme a la ciudad de Burgos. Entonces decidí cruzar la frontera con Francia. En París, conocí a Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Juntos instalamos una academia de idiomas con la que pude cubrir mis gastos. En 1802, viajé a Roma y Nápoles para abandonar la Orden de los Dominicos y solo permanecer como sacerdote. Hacia 1803, regresé a Madrid, donde me capturaron y me enviaron a la prisión de los Toribios en Sevilla. Allí, mi principal martirio, fuera del hambre, era el tedio de la ociosidad, sin ocupación alguna ni libro en qué entretenerse. Pronto logré fugarme y viajé a Portugal, a donde llegué en 1805. Durante mi viaje en barco pude ver la célebre Batalla de Trafalgar, donde las flotas de España y Francia fueron derrotados por naves inglesas. Permanecí en Lisboa como secretario del cónsul español hasta 1808, cuando las tropas francesas de Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica y derrocaron a la familia real española. En ese momento decidí apoyar en la lucha contra los franceses y me enlisté en los voluntarios de Valencia como capellán y cura. Pero en 1809, los voluntarios fuimos derrotados y yo terminé en una prisión de la ciudad de Zaragoza, de la que me escapé para trasladarme a Cádiz. En aquel lugar se convocó a una asamblea conocida como las Cortes de Cádiz, a la que acudieron representantes de todos los rincones del Imperio Español. Ahí presencé algunos de los debates de las Cortes y entonces me convencí de la necesidad de independizar a mi patria. Para apoyar la causa independentista, me dirigí a la ciudad de Londres, donde conocí al guerrillero español Javier Mina. Juntos organizamos una expedición militar para apoyar a la insurgencia. En abril de 1817, desembarcamos en Soto la Marina, pero pronto nos capturaron los realistas. Mina fue fusilado en noviembre y yo fui capturado durante junio de aquel año. Permanecí encerrado en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México hasta 1820, cuando las autoridades quisieron exiliarme, otra vez, en España. Pero durante mi traslado, pude escapar de mis captores y tomé un barco que me llevó a Filadelfia, en donde viví hasta 1822. Por mi fama de gran estudioso y por mis experiencias adquiridas en Europa, me invitaron a participar en los congresos constituyentes de 1822 y 1823. Entonces me declaré abiertamente republicano y durante los debates en el Congreso mencioné que México debía transitar poco a poco hacia el federalismo y no imponerlo desde un inicio. Al concluir mi labor como diputado, el gobierno mexicano me otorgó una pensión y el presidente Guadalupe Victoria me dio permiso de vivir en Palacio Nacional hasta el día de mi muerte, ocurrida el 3 de diciembre de 1827. Entonces fui sepultado en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México, y mi cadáver momificado fue descubierto en 1861, cuando una parte del convento fue demolida. Sin embargo, mi momia se perdió. Al pasar de los años, algunos periódicos mencionaron haberme visto en Argentina o en Bélgica. Don Servando hasta Bélgica, como siempre de viajero y en modo momia. La única certeza que tengo es que, en 1861, realicé un último escape, un viaje final y una aventura póstuma cuyo destino no puedo recordar. Gracias.